Bueno y regresamos con Madison en vivo, recuerda el número a llamar 258-9644 o 258-8006 para que nos ayude y colabore a la estación de televisión WYOU y continuamos con lo mejor de la música, la música mexicana con los hermanos Miranda Naxi, con Jonathan, Alejandra y Esmeralda y ya nos tienen preparado, ¿qué tema? ¿Cómo se llama el tema? La Bamba La Bamba, un tema muy famoso en diferentes estilos, pero este es el estilo más original, el estilo original de los hermanos Miranda Naxi disfrútalo porque esto es Madison en vivo Para bailar la Bamba, para bailar la Bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia patita mía Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para que vayan a cenar a la hacienda Bueno, saludo nuevamente al señor Carlitos Valentín, que lo hemos tenido dos horas ahí sentadito allá atrás en el estudio Y buenas noches Carlitos Buenas noches doña María, buenas noches Jorge, de nuevo un placer estar aquí Muy nostálgico que me puso la música de los hermanos Miranda Una buena cosa que les puedo decir es que dentro de dos días me voy para Puerto Rico Voy a visitar a mis padres, que no los veo desde septiembre del año pasado Porque esta Navidad no puedo ir a Puerto Rico Así que fue un punto muy nostálgico que me recuerda Y todo puertorriqueño lo sabe que cuando el viejo San Juan, la canción, pues siempre le recuerda a uno la patria de uno Pero con suerte el lunes ya espero estar allá Y espero cuando vuelva, pues que la temperatura ya esté mucho mejor para acá Que se haya ido ya toda la nieve y que empiece el calorcito de acá Marisa, she would like to, I mean, she would like to thank you for the opportunity of Madison and Vivo being in the station And so hopefully this No, yo estaba viendo como me quedaba Yo también Can I make an announcement? Sure Great, I would like to announce that Madison and Vivo Actually, WYOU, on behalf of Madison and Vivo Submitted a show to the Wisconsin Association of Peg Channels For an awards festival that's going to be held in May And I'm extremely pleased to announce that Ignacio and Maria and Jorge And the members of Madison and Vivo Were awarded the award of merit in the category of live programs So congratulations Madison and Vivo You've won the award The award is going to be presented at their annual conference Which is taking place on Friday, May 1st And there is the 11th annual WAPC awards festival dinner So we're hoping that we can have you come up to How do we pronounce that word? Waukesha? Waukesha Waukesha, thank you Which is where it's being held At the Country Springs Hotel So that you may receive your award And the recognition for the job well done Congratulations Thank you Thank you Bueno, this no hubiera sido posible Si no es por toda la gente que está en su casa También así como Robert, Eric, Justin Bárbara por el apoyo que nos da a toda la comunidad latina Thank you Very nice Y a Eric también que está por ahí detrás de cámara también